Datos, prosuntos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, rego, externa, aprendizaje, organización, todo esto y mucho más en Radiolab. Radiolab UGR La nueva línea dentro de este UGR en casa que comenzamos el pasado lunes con estos encuentros, estos debates que vamos a hacer con gente de la universidad, con buenos amigos como los que tenemos hoy aquí con nosotros y con ellos vamos a hablar de diferentes cosas y vamos a intentar aportar cada uno desde nuestras respectivas disciplinas. Ahora, creo que hay como dos tipos de personas, no hablaré de optimistas o pesimistas o eso de apocalípticos, nunca mejor dicho, o integrados, es decir, aquellos que creen que esto es un punto de inflexión en nuestra historia y aquellos un poco más escépticos que afirman que cuando esto pase seguiremos como antes. Lo que no hay duda es que hoy muchos vivimos sin nuestra fuente de socialización secundaria, la hemos sustituido por una especie de simulación digital y hemos perdido lo analógico por el camino. Ha llegado finalmente mi querido Cyberpunk, hoy somos todavía más ciborgs y la prótesis que hemos conseguido ahora es estar completamente conectado al mundo. Nuestra interfaz con él son estas pantallas, estamos interconectados, interdependientes y vamos quizá abandonando poco a poco esa piel. Y si cabe, ya lo eran antes más importantes, las humanidades se vuelven todavía más fundamentales que nunca para entender nuestro mundo, para entender nuestra historia, dónde estamos y hacia dónde vamos. No, estamos a la vez tan cerca y tan lejos, necesitamos conectar, necesitamos dialogar, encontrarnos en un espacio que si no puede ser físico, al menos que sea digital. Y por eso empiezan hoy aquí en Radio Lab estos encuentros UGR en casa, un momento, un lugar de encuentro para entender un poco mejor entre todos qué es lo que está pasando. Y hoy vamos a empezar con unos invitados de lujo, con los que queremos compartir un rato de diálogo en torno a estos retos de los que hablamos que este momento histórico nos plantea. Tenemos con nosotros hoy a Esteban Romero, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y director de Media Lab y de la Dirección de Participación e Innovación Social. Esteban, muy buenas, bienvenido. No, no te he escuchado. Espera, espera un momento. Ahora, ahora. Muy buenas a todos, saludos. Espero que se escuche bien. Sí, está perfecto ahora mismo. Tenemos también con nosotros a Ana Gallego Cuñas, que es profesora del Departamento de Literatura Española, investigadora principal del proyecto IMAZD Letral y editora de la revista electrónica de estudios transatlánticos de literatura también de la Universidad de Granada y si por si eso fuera poco también es vicedecana de actividades culturales e investigación de la Facultad de Filosofía y Letras Bienvenida Ana a este espacio digital Hola Javi y hola también a las confinadas y a los confinados Y por último tenemos también a Miguel Ángel del Arco profesor y director del Departamento de Historia Contemporánea y además de investigador, autor de diversos libros sobre el periodo franquista Muy buenas Miguel Ángel, bienvenido a estos micros Muy buenas Javi, muy buenas oyentes de la Universidad de Granada y de fuera Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo el confinamiento ahí en vuestras respectivas casas? ¿Cómo estáis? Pues empiezo yo mismo La verdad que Por un lado Desde una visión micro Pues viviendo ese cierto Agobio, la intensidad del día a día Pues lidiando con una niña De dos años y medio Y con esa rutina Que se ha visto rota en estas tres semanas Si miro un poco Desde lo macro Pues un poco Desde una posición de Digamos de privilegio En el sentido de que No somos ahora mismo sanitarios Que nos estamos jugando la vida No tenemos que ir todos los días A trabajar a un supermercado No tenemos que exponernos como Las puertas de seguridad O tantísimas otras personas Que lo están pasando En peores condiciones Entonces bueno Pues así Al migue Ana Continúa Para mí Para mí también está siendo muy duro Como para todas Además yo tuve La fatalidad De comenzar Este Confinamiento Con una bronquitis aguda Por lo que estaba Doblemente encerrada Estaba en mi casa Y encerrada en mi habitación Me sentía como Como le comentaba a mis amigas Como Kafka Porque me dejaban Todos los días La bandeja de comida En la puerta Horrible Y además Tenía mucho miedo Y el objetivo Era Otro niño de dos años y medio Yo creo que es algo Que no es una locura Tenemos hijos De la misma edad Y ahora que ya estoy recuperada Pues el El objetivo Sigue siendo el mismo La supervivencia Pero como decía Esteban Consiste ahora Ya no en Lidiar contra la enfermedad Sino Lidiar con mi hija Con la conciliación Con las millones de clases Que tengo que dar Con el cuidado De ella Y dejando fuera Pues el resto De mis subjetividades Porque no existe Ni la Ana Pareja Ni la Ana Amiga Ni la Ana Consumidora de ocio Sino que Solo puedo dedicar Mi tiempo A mi hija Y al trabajo ¿Y Miguel Ángel Cómo lo lleva? Pues raro 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 Porque estoy acostumbrado A estar tremendamente estresado Y esto Siempre lo identifico Con el ir y venir Salir fuera de Granada Facultad Tantos sitios Varios sitios Que damos docencia Pero ahora El estrés se ha trasladado A casa Con Con la familia Entonces desde ese punto de vista Pues bueno Una vida muy ordenada Pero también una vida Muy repetitiva Pero en el fondo Una vida de privilegio Porque Basta tener un poco De imaginación O leer entre líneas De lo que se está publicando O lo que nos cuentan Para imaginarnos Las dificultades Que hay ahí fuera ¿No? Y desde La universidad Pues creo que estas cosas Se ven Pues Desde Bastante Desde la barrera Y bueno Y dentro de lo que cabe Pues preocupado De lo que hay fuera Porque hay una cuestión Que me inquieta bastante Y es que no sabemos El final Ni cómo va a ser el final Ni cuándo va a empezar A remitir todo esto No quiero ser alarmista Sino que es algo Que sin duda Condiciona nuestra Nuestra actitud Que no sabemos Cómo Ni cuándo Va a terminar esto El hasta cuándo Nosotros que Siempre nos gusta Tener todo tan controlado ¿No? ¿Creéis que es un momento Tan histórico Como parece que está siendo? ¿O no? Es decir ¿Esto va a marcar De verdad Un antes y un después? ¿O como dicen algunos Dentro de Cuando acabe todo esto Al poco tiempo Estaremos otra vez A la andada? Es decir ¿Esto va a servir Para reflexionar Sobre ciertos temas? ¿O no creéis Que esto sea una tendencia Tan... No sé ¿Cómo lo veis? Pues mira Yo, Javi Estoy en modo No sé cómo llamarlo En modo bicéfalo A veces estoy apocalíptica Y a veces estoy Integrada Depende del día Cuando empezó Todo el estado De alarma Pues creía Como Jijek Que esto iba A significar Como un renacer De valores Un renacer Asiológico Que esto nos iba a llevar A replantearnos Las políticas Capitalistas Para reforzar El estado De bienestar La sociedad La democracia Para reforzar Otros modos De globalización Es decir De un ser común Como dirían A sí Contrario a los modos De producción Y de consumo salvaje En los que vivimos ¿No? O sea No es que estuviera pensando En un fin del capitalismo Pues esto no está tan cerca Como desearíamos Pero sí que pensaba Como en un zas En la boca neoliberal ¿No? Que de alguna manera Pues nos obligaría A volver Al orden de la política Y no al orden De la economía Pero en otro momento Sin embargo Estoy más En modo Apocalíptica Cuando por ejemplo Yo que sé Escucho Leo a Marina Garcés Que me gusta mucho Y creo que esto va a ir a peor Un poco lo que tú has dicho Que Ahora lo que estamos haciendo Esa especie De sentimiento De comunidad Pues responde también Al miedo ¿No? Y que después Vamos a seguir siendo Igual de De egoísta Y de miserable El otro día Hablando con un compi De departamento Un amigo mío Ángel Esteban Me decía Que tenía que pasar Como en un cuento De Cortázar Que todos recortaremos Que se llama La autopista del sur ¿Os acordáis que Es un protagonista Que está en una caravana En un atasco monumental Y De repente Están días y días Se convierten en años En esa especie De atasco fantástico Donde tienen que relacionar La comida Donde se crean Relaciones de amor Bueno Es algo muy parecido A lo que nosotros Estamos viviendo ahora Ahí realmente Se crea Una Una Microsociedad Del compartir Y de la De la empatía De la generosidad Y en el momento Que se desatasca Esa caravana Y que los vehículos Vuelven a circular Cada uno vuelve A su punto de partida ¿No? Y ya se deshace Todo ese sentimiento De comunión Ojalá que no pase Pero puede pasar ¿No? Hay una opción más Me lanzo yo Venga Bueno Pensando en si Es un momento Digamos tan histórico Como realmente parece El otro día Comentaba anteriormente Con Miguel Ángel Escuchando una conferencia De Julián Casanova Él hablaba Que el siglo XX Empezaba Uy Se corta un poco Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Teníamos Muy claro De alguna manera Que había un acontecimiento Que inauguraba En el siglo XXI Que fue el atentado De las Torres Gemelas Pero de alguna manera Hay sensaciones Que se ha quedado pequeño Dentro del El contexto general De estos 20 años A pesar de todas Las implicaciones Que ha tenido Tuvimos en 2008 La crisis económica Un momento también Clave Pero esta crisis Sanitaria Tiene una serie De ramificaciones Que yo creo que Ninguna de las anteriores La han tenido Y mi sensación Además es que Preludia Futura Crisis Que nosotros También Las vamos a vivir Nos van a tocar A nuestra generación Y especialmente A la de Nuestro hijo E hija Que van a ser La crisis climática Con la que Algunos pensadores Ya están vinculando También esta Dicho esto Realmente Me siento incapaz E incluso En ocasiones Hasta más bloqueado De lo que podría estar Normalmente A la hora de pensar Cuál puede ser El día después Sobre todo Cuando uno escucha Tanto ruido Y tanta gente Que lo sabe todo En las redes Continuamente Mi sensación Es que El hecho Del sufrimiento Que esto está suponiendo No quiere O no va a implicar Necesariamente Que salgamos A un mundo mejor Yo creo que Eso es un Un deseo Que tenemos Pero Mi sensación Es que El populismo A pesar de que Hay gente Que dice Que justamente Esto es Un ataque Al populismo Porque estamos Respondiendo Desde la ciencia Pero yo creo Que el populismo Va a salir reforzado Pero también Tengo una sensación De que Vamos a poner Mucho más en valor Los cuidados Y las profesiones Que suponen Los cuidados Que son las que A día de hoy Son esenciales Para mantener La economía Y para mantener La vida Dejo de momento Esas dos ideas Y un poquito A ver Cómo se posiciona Miguel Bueno pues No sé Lo primero Es que Si yo creo Que es un momento Importante Pero creo que Hay que tener Mucho cuidado Con esto De los momentos Importantes Los momentos Que marcan Ante un después Porque ha pasado Muchas veces En la historia Y luego En realidad No lo fueron Tan importantes Y también Porque El problema De hacerlos Tan míticos Es que nos olvidamos De lo que está pasando Realmente Y es que Esto está generando Un sufrimiento Brutal Y lo que nos queda Cuando salgamos De esto Con todas las vidas Que se lleva por delante Y todo el atraso Económico Que va a generar Toda la recesión Que va a generar Por lo tanto Cuidado Porque a veces Parece que esto De momento histórico Da lugar A ponernos Como si fuese Un momento De cierta Exultación Y no Hay que tener Mucho cuidado Y mucha precaución Con eso Es difícil valorar Porque las humanidades Cuesta trabajo Tener una idea De lo que está pasando Y creo que En la humanidad En la filosofía En la historia Requieren De un tiempo De pensamiento Para 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 tener Un discurso Esto no es una cuenta Aquí hay muchísimos factores Y lo que Si puedo avanzar De lo que pienso Es que Está claro Que el siglo XXI Yo coincido con Esteban Comenzó Con las torres gemelas Y esto Este fenómeno Demuestra que Este es el siglo XXI De la globalización De la globalización Donde lo global Se manifiesta Fijadado En qué momento En lo más privado Como puede ser La casa Y en las vidas personales En el tiempo De todos nosotros Respecto a Si esto va a cambiar algo Yo también Soy anti Antisisec En este sentido Yo creo que Que El capitalismo No va a desaparecer Y Soy muy marxista En este sentido Y pienso que Como dijeron Marx y Engels Pues el capitalismo Tiene una capacidad De transformación Brutal Y que se va Transformando En el aire Y cobrará Otra forma Ahora Si arroja Cambios O preguntas Muy importantes Que debemos hacernos Desde el punto de vista De nuestro sistema político Y vemos continuidades Por ejemplo El siglo XX Fue un siglo En el que Una de las grandes cuestiones Era ¿Cuál era el papel Del Estado Frente a los problemas De los ciudadanos Y Parecía que El neoliberalismo Había ganado la batalla Las tres últimas décadas Son un ejemplo Perfecto En el desmoche El Estado Al bienestar Pero Está claro Que si algo Nos salva De todo esto El Estado Y los recursos públicos Que todos pagamos Entonces Esto sí puede ser Un cambio Importante Desde el punto de vista De cómo nos enfrentamos Políticamente A este siglo XXI Esto no quiere decir Que sea Que caminemos Por la vía De la democracia Todo lo contrario Porque más Estado A veces puede suponer Menos democracia Pero sí está claro Que necesitamos Un Estado Protector A la hora De hacer frente A los dilemas De la globalización Y otra cuestión Que está quedando Claro Es que el Estado Responde más Que las organizaciones Internacionales O supranacionales A los hechos Nos remitimos ¿Crees que una crisis Como esta Puede significar También un poco Volver a plantearnos Los beneficios Que teníamos Con el Estado De bienestar Es decir Que el Estado De bienestar Salga reforzado Es decir Ya que hubo ese desmoche Como tú dices Que recuperemos un poco O entendamos El sentido Que tenía ese Estado De bienestar O ya es muy complicado Volver atrás en eso ¿Quién va? Bueno Si queréis Lanzo yo Alguna idea En torno a esto Y así me tupo La parte que tengo De Pues de De trabajar En ciencias empresariales Y ciencias económicas Yo creo que hay Tres temas Que me parecen Clave Que tienen que ver Un poco con la estructura Productiva Y de organización Del Estado Y la En fin El modo en que Ahora mismo De diversos Sectores Liberales En algunos casos Neoliberales Se está dando Apoyo A medidas Que hace solamente Tres semanas Hubieran sido impensables Son todos que Iglesianos Por ejemplo Muy interesante Que es el de La renta básica Universal Con carácter Temporal Pero a día de hoy Es una medida Que ha apoyado Luis de Guindos Que ha apoyado También En el país Ayer o anteayer Tony Roldán De divisiones Liberales Socioliberales Neoliberales Me parece que es un momento Muy interesante Para la izquierda En este caso también Y sobre todo Para el gobierno De con estos apoyos Intentar aprovechar Y implementar medidas De este tipo Que es verdad Que no son progresivas Al menos En cuanto a Digamos La dotación de recursos Porque supondría Que cada persona En edad de trabajar Tal y como lo planteaba Al menos Tony Roldán Recibiría Mil euros Pero si luego A la hora De recaudar Y es que Aquellas personas Que han tenido Ingresos Suficientes A partir de determinado nivel Tendrían que devolver Esa renta mínima Que le ha sido otorgada Por el hecho De ser ciudadano En edad de trabajar Me parece que Es una medida Que es interesante En el sentido también De que Universaliza Y empieza a considerar Esto un derecho No es tanto un subsidio Sino todos La reciben por igual Luego a la hora De tributar Es distinto Pero en principio Todos la van a recibir Por igual Y bueno Ahora mismo Está en bandeja Esa medida Para que se pueda Llevar a cabo Cuando voces De este tipo De esas posiciones La están argumentando Esa sería una línea La otra línea Por ejemplo Que me parece fundamental Desde el punto de vista Económico Es que creo Que nos vamos a replantear La deslocalización De muchas actividades Eso sí me parece Que va a ser Un cambio fundamental Yo no me imagino Que a partir del año Que viene Cuando hagamos planes Industriales No nos estamos empezando A plantear Cuáles son Actividades esenciales Que como mínimo Tenemos que desarrollar Al menos en un grado Dentro de la Unión Europea O dentro de España Yo creo que eso sí va a cambiar Y creo que puede ser También positivo Para el desarrollo De algunos países Como el nuestro Y bueno Y el último elemento Que lo dejo Simplemente bozado Y luego podemos ir sobre él Que es el papel Que la tecnología Está teniendo en esto Hace un mes Prácticamente Casi todos los debates Políticos Sociales Más allá De cuestiones territoriales Giraban sobre La robotización El fin del trabajo La inteligencia artificial Ahora mismo Se está un poquito Más opacado Pero nos están salvando Las tecnologías Y esto tiene que ver mucho Con la democracia A la que vamos a salir Con el papel del Estado Con la protección De los ciudadanos Etcétera Bueno lo dejo por aquí Para que podamos Hacer un poquito más de debate Por ejemplo Fijaos lo que está haciendo La comunidad Maker ¿No? ¿La comunidad? Perdón Los makers Los que están haciendo Con impresoras 3D Han puesto al servicio Esa capacidad Para crear Pues los objetos Que ahora mismo Hacen falta Que son las mascarillas Claro Es que hay una vuelta También a lo material ¿No? O sea También pensándolo En términos marxistas Y altuserianos Como Como Apelaba antes Migue O sea Yo En todo momento Pensaba justamente En altuser ¿No? O sea Y en su máxima Que es conocidísima Todo es material Porque volvemos a eso ¿No? Hay también Un desplazamiento De lo simbólico En pro de lo material Cuando Esa materialización Por otra parte También conlleva Un uso De las tecnologías Como decía Esteban Vital O sea Esencial ¿No? Que también Lo que nos permite Llevar a cabo El teletrabajo Oye una pregunta ¿Creéis que Esto Que se está utilizando Continuamente No sé si lo habéis notado Un lenguaje bélico ¿Creéis que esto Es comparable A una guerra? Es decir Se está hablando mucho De que luego Vamos a tener una economía De posguerra Haciendo el paralelismo Bueno pues Con los años 40 Después de la segunda guerra mundial Y se utiliza además Este lenguaje bélico De las trincheras Sanitarias ¿Creéis que esto Es una guerra O no? A ver Yo Yo lo que creo Y me molesta mucho Hay un artículo Sobre esto Es que Lo que suele ocurrir Sobre todo Pensándolo desde mi Y para poner Mi granito De arena literario En todos los tiempos De crisis Tanto el Estado Como sus aparatos Ideológicos Siempre Se han valido De la utilización De un lenguaje Que se construye En torno a un determinado Campo semántico Para crear un relato Es decir Un sentido Que a su vez Produzca ideología De una experiencia Una experiencia extrema Que en este caso Es la pandemia Del coronavirus Que se haya elegido Como tú dices Javi Justamente El campo semántico Bélico De la guerra Me parece Muy significativo Hay un artículo Que se llama Estamos en guerra De Santiago Albarrico Y de Yayo Herrero Donde ellos Explicaban muy bien La problemática Ellos hablaban de catástrofe En vez de guerra Y decían Claro La guerra implica Que ideológicamente Uno piensa Contra quién estamos luchando Quien es enemigo Es China Es los portadores Y yo lo que Le comentaba A mis estudiantes Es que no puedo entender Cómo desde el Estado No se ha elegido Justamente Otro tipo De discurso Para articular Un sentido Un programa ideológico No desde el miedo Porque el de la guerra Implica un lugar De enunciación Un espacio del miedo Sino desde el amor Antes tema Hablaba de los cuidados Del autocuidado Bueno ¿Por qué no se ha hecho Ese discurso ese discurso? Desde el feminismo Desde categorías ¿Por qué Fernando Simón? ¿Por qué Pedro Sánchez? No han hablado De políticas de lo común O sea De ir a favor Y no en contra De crear una comunidad O mejor dicho De crear comunidades No de lucha contra la enfermedad Sino de operaciones Y aparecieron En la residencia La verdad es que lo ha dicho Esteban Pues bueno Me parece interesante Que economistas Tan neoliberales Como los que has Nombrado Pues ahora recurran A esta idea Porque parece Que es la última opción Dicen que la situación Es excepcional Y que el Estado Ahora tiene Tiene que intervenir Está bien Esta flexibilidad Y parece que no hay Otra opción Pero lo que les preocupa Al fin y al cabo No es Ni la justicia social Ni la igualdad Ni la idea de equilibrar Lo que les preocupa Es el consumo Y que el mercado Siga adelante Este es el problema Y este es el sentido De la renta básica Darle a la gente dinero Para que consuma Y la industria Puedan seguir funcionando A mí Hay una cuestión Que me llama la atención De lo de la tecnología Y es que no lo veo Tan necesariamente Positivo Y es que tiene Esto Se ve muy bien Cómo han parado El virus O cómo lo han frenado Mucho En China Y en Corea del Sur Y es a costa De la libertad individual A través de la tecnología Pues ya sabéis Que rastreaban El virus Donde había estado La gente Y se sabía Perfectamente Hacia dónde iban Qué habían hecho Las libertades individuales Saltaban por los aires En pro Del interés grupal Entonces Es una cuestión En la que deberíamos Reflexionar bastante Hasta qué punto Estaríamos dispuestos A perder nuestra intimidad A perder Nuestro ser individual Nuestra libertad Para Bueno Salvar El común Porque Bueno Más tecnología También supone Más control Y bueno Nos podemos anticipar Fórmulas matemáticas Lo que queréis Pero al mismo tiempo También supone Perder mucho De lo nuestro Bueno Me resulta Interesante Varios puntos De los que habéis sacado Pero justamente En este último Y aquí un poquito A modo de provocación Justamente No deja de ser Una posición Muy liberal La que también Está manifestando Yo estoy pensando ahora En los discursos Que teníamos En las elecciones De la gente que decía Yo es que quiero llegar En coche a la puerta De mi casa Viva donde viva Y esto de las restricciones De los centros Esto no va conmigo Porque Lo primero La libertad Hombre Sí Pero desde posiciones Que miran más Hacia la sociedad Como conjunto Como colectividad Como bien común Entiendo Que en un momento determinado Se pueda ejercer Un control Con el fin De evitar El que esto continúe Entonces bueno Ahí quizá Hay una cierta Contradición En ese sentido Es verdad Que yo creo Que se están Trastocando Muchos ejes A la hora De reflexionar Sobre Sobre diversos Puntos de vista Y en ocasiones Desde posiciones Más Socialistas Pisamos Terrenos Que nos parecen Más liberales Y como ocurría Con el caso De Tony Roldán O de Guindos Los otros Hay una cosa Que también Habéis manifestado Que a mí me resulta Importante Cada uno De nosotros Habla desde De un punto De vista Digamos Académico Ideológico Político Pero Claro Comentaba Ana Oye Pues a lo mejor Es el momento Si no hablamos ahora De comunismo Cuando vamos a hablar Y hombre Menos mal que Pedro Sánchez Pablo Iglesias No salieron Hablando de comunismo En ninguna De sus intervenciones Porque si no Este país Se viene abajo Hubiera Coronavirus No hubiera Hubiera Una pandemia Muchísimo peor Es decir Vivimos en una sociedad Muy plural En la que hay una serie De Digamos De consenso Que no es que se tengan Que mantener Pero si a lo mejor En un momento En el que la sociedad Está en jaque Y no sé si hablar de esto Es hablar de un lenguaje Digamos De guerra Pero si es verdad Que estamos viviendo La mayor crisis Que hemos conocido En nuestra vida Entonces Si creo Y a mí eso me preocupa mucho Porque estamos viviendo Una polarización En la televisión En los medios En las redes Tremenda Que seamos capaces Justamente de hablar De lo común Y lo común No es partir Desde nuestras posiciones Más Polarizadas En sí Sino de decir Oye Que esta gente No busca la justicia social Vale Pero puede ser un instrumento Para avanzar Y probar Y experimentar Socialmente Si esto puede ser una solución Me refiero ahora Por ejemplo Al tema de la renta básica Entonces Bueno Es decir Yo creo que Tenemos que dejar A ver este un poco Nuestra pureza De la idea Y a un cierto Pragmatismo En ese sentido Eso Eso sí que es liberal El pragmatismo Así que es liberal Pero lo importante Mira Y además aquí Fíjate Que no sería yo La persona A la que A la que Tendría que recurrir Hola Esteban Romero ¿Serás tú? No Mira No lo citaré yo Para estas cosas Pero me hizo gracia Cuando le hicieron El scratch En la complutencia A Pablo Iglesias Que dijo Que dijo Que la altura De lo que Uno consigue No se mide Por lo Digamos Lo bello De su discurso Sino por lo Que es capaz De alcanzar Él lo dijo Mejor en una frase Pero Básicamente Bueno Quizás el pragmatismo Del que llega el gobierno Ya digo No es a quien yo citaría En primer lugar Pero bueno Es importante Que ese discurso Sea bello Porque ese discurso Es el que finalmente Va a generar también Acción Esteban O sea Yo Te está diciendo Un poco todo esto Como para provocar ¿No? No me parece Que haya sido Tampoco tan provocador Me parece bastante sensato A ver Bueno Miguel Te dejo a ti primero No No Tú 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 Por favor No Tú Tú Bueno Pues ya está Yo he entendido Lo que decía Ana Desde el punto de vista No tanto del comunismo Sino del comunitarismo Es decir Tú como le exiges A toda la gente Que haga un tremendo esfuerzo Como el que nos viene ahora Que sea generosa Que haya un sentido De redistribución social En cuanto al cambio De imposición fiscal Que va a haber A continuación De todos los servicios De las reformas Que va a haber Que hace en el Estado Si no hay detrás Una justificación Ya no te digo filosófica Sino digamos Social Es decir El por qué El por qué voy a hacer Me voy a sacrificar Yo respecto al otro O sea Aquí tenemos Un Estado del bienestar Que nos está salvando Con sanidad pública Con educación pública También porque estamos aquí Y nos está salvando No solo porque el Estado Ponga el dinero Sino porque hay una filosofía Detrás Yo creo que es bueno Que esa filosofía Pues sea rescatada Y le demos una explicación Comunitaria Y solidaria Al fin y al cabo Y bueno Lo mismo el concepto O se ha entendido mal O no quería decir eso Pero yo lo he entendido Por ahí Vamos a ver Una cosa es el comunismo Otra cosa es el marxismo Pero además Es que no olvidemos Una cosa Estamos todo el rato Hablando del Estado De bienestar Pero justamente también Una de las grandísimas Problemáticas que estamos Acusando ahora Han sido las últimas Políticas de adelgazamiento Del Estado de bienestar Que ya sabéis Con la cantidad De miles de puestos Que se recortaron En sanidad Con la privatización De la sanidad Con la concertación En comunidades Como la de Madrid Y también estamos nosotros Ahora pagando Parte de De esas políticas Neoliberales Que optaron justamente Por desplazar Lo social Tanto la sanidad Como la educación Y eso es importante Y sí creo O sea Y creo De verdad Esteban Que no es por purismo Ni por ningún Prurito de integridad Hablar de comunismo O sea Es que estoy totalmente De acuerdo Con Miguel Es que el comunismo Es comuna Es comunización Es lo común Y es comunidad Y si no creemos en eso O sea Es que no podemos sostener Una ciudadanía hoy día Ni siquiera Nuestra idea De ciudadanía Porque La pregunta es Tú porque O sea La pregunta que yo le hago a la gente Es tú porque te quedas en casa Tú te quedas en casa por el otro Te quedas en casa por ti ¿Por qué te quedas en casa? Sí, no sé Yo de hecho No me posiciono hasta ahora Sobre la pregunta Que ha hecho Javi Sobre el lenguaje de guerra Personalmente A mí tampoco Es el marco Que me guste Entiendo que la tentación De hablar de esto Está ahí De hecho Me había puesto aquí una nota Que no sé si Casi desde un punto de vista histórico Se pueda considerar No sé Casi como que Cada generación Debe sentir que ha tenido una guerra O ha pasado por una guerra Como esa experiencia Crítica En la que se puso todo en juego Y parece como que Que está fuera la nuestra Desde esta mirada Occidental Después de Bueno pues de tantos años Sin conflictos Violentos Entonces bueno Parece que es el único modo De apelar a la gravedad De lo que está ocurriendo Es verdad Que es más difícil Apelar a esa gravedad Desde otro tipo de discurso Y yo desde ese punto de vista Entiendo el que se esté Usando esa terminología Personalmente Lo he dicho antes Creo que es el momento De reivindicar los cuidados Y de reivindicar los públicos Pero Diciendo esto Sí que me gustaría Que fuéramos capaces De articular Un discurso Pedagógico Que fuera capaz De atraer A más personas Que no han estado En esto Hasta ahora A ese proyecto común De construcción De lo público Y eso No necesariamente Lo vamos a conseguir Desde determinados Marcos Que para mucha gente Suponen un rechazo Radical Y eso No significa Que dejemos atrás Nuestra Nuestra idea Ni política Ni ideológica Sino simplemente Que seamos capaces De darnos cuenta De que esto va Del nosotros Y el nosotros No puede ser Un continuo enfrentamiento Con el otro Que no entiende Nuestro punto de vista Ni nuestro marco De pensamiento Ni nada de eso De hecho Buena parte De esa confrontación Se manifiesta En que la principal Entre comillas Guerra Mediática Que está habiendo Desde que todo esto comenzó Es contra el 8M Se ha tomado Como bandera Un tema Que a mí me parece Especialmente grave Pero bueno Es que el feminismo No responda Pero Yo por eso te decía Respecto a lo de La renta básica Si queremos Establecer una filosofía O un compromiso Con lo común Con lo público Que se justifique No por el mercado Que es lo más individual Que hay Sino que se justifique Porque es justo Y en el fondo Esto demuestra Que si todos estamos bien Somos más fuertes Y podemos resistir Este tipo de golpes Sí, pero Miguel El hecho de que se justifique Por el mercado O se justifique Por un justicia social Eso dependerá De los actores Que tengan que verse En la necesidad De justificar esto Yo No sé ahora mismo Explícitamente Si Tony Roldán Está justificándolo Desde el mercado O desde la justicia social O desde ambos puntos de vista Lo que sí sé Es que si yo quiero Acordar con alguien Que no tiene mi punto de vista De que la prioridad Es la justicia social Pero puedo encontrar Una medida Que me ayuda A llegar A ese objetivo Aunque para él Se justifique Sobre otros principios Pues oye Esto es la política La política No es maximizar La política es Acordar Y encontrar Esos espacios Que ahora parece Que se abren En ese tema No sé si Iba a responder Alguien Iba a decir algo No lo vayáis a dejar No hagáis esto Por favor Que todavía Nos queda tiempo A ver Yo sí creo Puedo decir una cosa Vamos a ver Yo sí creo Que si estamos hablando De la importancia De crear un relato Para también Crear una ideología O sea Es que también creo Que es el momento De resignificar Conceptos y categorías O sea Es que tú ¿Qué me estás planteando? Me parece un poco Neoliberal tu posición Otra vez Un desplazamiento Hacia El eufemismo No hablemos de lo común Hablemos de nosotros ¿What? No, no Ana Yo hablaré de lo común Pero yo lo que no voy a obligar Es que el otro Que quiera acordar conmigo Tenga que hablar de lo común Si quiere hablar del mercado Que hable del mercado Pero si podemos llegar a un acuerdo Llegamos a un acuerdo Es decir Yo no estoy diciendo Que yo cambie mi discurso Lo que yo no voy a obligar Es a otro Que piensa algo distinto a mí A no poder acordar Unas medidas Porque no lo vaya a convencer O porque él No sea No sea Su pensamiento No sea tan puro como el mío Es a eso a lo que me refiero Claro Bueno A ver, Miguel Que nada Que yo estoy de acuerdo Con esas medidas Lo único que estaba diciendo Es que Y desde luego Se puede llevar a un acuerdo No 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 estoy excluyendo a nadie Lo que estoy diciendo Es que Es una buena oportunidad Todo lo que está pasando Para justificar y explicar Por qué él ha estado El bienestar Y qué sentido tiene Ya está Yo estoy de acuerdo Con todo No, sin duda Yo ahí Quería quizá dejar una cosa Me parece que es el momento De Bueno, pues de persistir En lo público Es el momento De Además Darnos cuenta De que tenemos que hacer Que las instituciones sean Llamémoslo así Más inteligentes Tengan una mayor capacidad De respuesta A mí me da la sensación Es una cosa que antes Un poco le anticipaba A Migue Que la respuesta Que se está dando En términos Sanitarios No difiere mucho Probablemente De la que podría dar Otro gobierno No estoy hablando De las medidas Que haya el día después Para salir de esto Pero si es las medidas De contención De lo que está pasando Porque prácticamente En todos los países Se gobierne Quien gobierne Está dando medidas similares Entonces Ahí Yo creo que sí Se está produciendo eso Por una cuestión fundamental Y es que al final Detrás de esto Lo que hay son expertos Hay funcionarios Hay instituciones Hay descentralización Y hay una serie De peso y contrapeso Que nadie puede venir En plan iluminado Como líder Absoluto A trastocarlo Es muy complicado Y eso es lo público También Oye Yo quería lanzar Otra pregunta Y es El tema Por ejemplo Vamos a revalorizar Por ejemplo Cosas como el estado Del bienestar Del bienestar Nos vamos a plantear Lo común Que es lo común Y lo vamos a poner Ahora en valor A lo mejor Ahora esto va a servir También para ponerlo Encima de la mesa Pero al principio No sé si os acordáis Al principio De toda esta crisis Se empezó a Bueno Desde la ultraderecha Esto de poner en duda Por ejemplo Ahora no nos hacen falta Los titiriteros Digo lo de la cultura La revitalización O revalorización De la cultura ¿Creéis que la cultura Va a ser también Un factor Que nos va a servir También para ver Lo que tenemos en común Y para ponerlo También en valor La posición que tiene La cultura Al igual que los cuidados En una sociedad Como la nuestra ¿Qué queréis? Nadie salta A ver Yo creo que Que la cultura Y que las humanidades En general También O sea Primero Yo creo que hay que dejar Muy claro Que tienen un papel Activísimo También en la lucha Contra el coronavirus Nosotros Justamente Voy a aprovechar Para contar Esta iniciativa Desde nuestra unidad De excelencia Que se llama Iberlab Crítica, Lengua y Cultura En Iberoamérica Quisimos responder A un llamamiento Que hizo La Universidad de Granada Los grupos de investigación Pues que Abridas líneas En relación Con el coronavirus Y nosotros pues Hemos decidido Abrir una hemeroteca Que hemos llamado Hemeroteca de Humanidades Sobre la pandemia Del coronavirus COVID-19 Donde estamos haciendo Como un acopio De artículos De diferentes intelectuales De filósofos Que lo hemos citado Todo Historiadores Sociólogos Críticos Escritores Pues que hacen Reflexiones Sobre el impacto Y las consecuencias Para nuestro futuro Del coronavirus Claro Lo importante No solo es O sea Es por supuesto Poner nuestro granito De arena Colaborar Visibilizar También Este papel Y en esta necesidad De reseteo Porque El estado Se ha parado Y toda Toda parada Significa un comienzo Nosotros podemos Aprovechar De alguna manera Aquí estoy tirando De esperanza Y de nube de algodón rosa Pero de alguna manera Podríamos aprovechar Este reseteo Este recomienzo Para plantearnos Como estamos proponiendo O sea Tenemos una visión apocalíptica Pero en el fondo Un deseo optimista Para cambiar algunas cosas Para reforzar El estado de bienestar Lo que sea Creo que ahí En eso Las humanidades juegan Un papel cardinal Entonces nosotros Por eso estamos Visibilizando también Pues todo lo que se está Escribiendo en España Y en América Latina Vamos a crear Además de la hemeroteca Primicia Una biblioteca Porque como decía Miguel Gijek Ha publicado un libro En una semana Este hombre Es una industria editorial En sí mismo Pero también Se ha publicado Lo de La sopa De Guaón Se ha publicado Un libro también Sobre Lo que dicen Los económicos Y los sociólogos Sobre la pandemia Del coronavirus También queremos Crear una mediateca En fin O sea Un espacio En el que Se exponga De alguna manera También cuál es El análisis Que se está haciendo Del coronavirus Desde las humanidades Y desde la cultura Esteban O voy yo Pues Claro Es que la pregunta Acaba siendo Caciosa Cuando Tienes enfrente A gente De humanidades Que además Vivimos de esto ¿No? ¿Y qué vamos a decir? Pues La primera semana No lo tenía nada Claro De hecho La primera semana De encierro Fue una semana Un poco extraña Ya sabéis Para todos No sabíamos Cómo reenfocar La docencia Cómo Qué hacíamos ¿No? Cuál era nuestro papel ¿No? Nosotros que nos creemos Tan importantes Como profesores De universidad Y tan Tan en el centro Del conocimiento Y de repente Llega esto Algo que no podemos Controlar Algo que Y Bueno La verdad es que Básicamente Era un poco Como Quedarse paralizado Y La primera semana Fue un poco De pensamiento Y de recomposición Sobre Para qué sirven Las humanidades Si esto juega Algún papel Para qué sirve Mi disciplina Para qué sirve La historia Me acuerdo Que Poco a poco Fui llegando A una idea Y un sentido De por qué hacerlo ¿No? Y Sobre todo Para Para seguir adelante Uno más allá Del por qué nos pagan ¿No? Sino Algún sentido Un poco más Filosófico Incluso se lo planteé A mí a estudiantes Por lo menos Los imaginaba En su casa Y cuando los veía Dándole las clases virtuales En sus casas Escuchándome a mí Era una situación Completamente Que podía parecer Absurda Hablando de De la crisis Del sistema De la restauración En España O de la llegada Del fascismo Al poder en Italia Era como Bueno ¿Y todo esto Para qué? Me acuerdo Que en uno de los foros Les propuse Que bueno Que por qué estábamos aquí Que qué sentido Tenía seguir Haciendo todo esto ¿No? Y es curioso Porque muchos Se lo tomaron Que no es tema menor ¿No? Se lo tomaron Desde el punto de vista De porque así Pasamos el día mejor Así No olvidamos De lo que está pasando Fuera El componente De evasión Claro Pero poco a poco Cuando ya se fue Curando todo este marasmo Toda esta obra De que no sabíamos Pues empezamos Todos a dar Un poco Respuestas De nuestro deber Para empezar De hacerlo Porque formamos Parte de una educación Pública En la que Nosotros somos servidores Y ellos son usuarios En la que hay gente Que nunca pisa La universidad Y que paga Lo que estamos haciendo Entonces lo mismo Que los médicos Están Haciendo Lo que están haciendo El personal sanitario En los hospitales O los policías O todo el mundo Lo que está haciendo Pues nosotros tenemos Nuestro papel Y nuestro papel Por ejemplo Se ve en cómo Nos comportamos Todos como sociedad Cuando hay una emergencia De este tipo Para empezar Bueno Ya sabéis Que mi relación Con la humanidad Es más tangencial Que la vuestra Pero Aunque sea Como diletante Siempre me he sentido Parte de ella Y al menos Lector Desde ese punto de vista Mi sensación Es que la cultura Después de esto Lo que se va a ver Es fundamentalmente Muy tocada Va a ser muy jodido Muy jodido Para los Los creadores Que a día de hoy Por culpa de la digitalización Pues ya no estaban Obteniendo tantos recursos Tantos ingresos A través del avento Del consumo de su obra Y que han dejado De dar conciertos De hacer teatro De dar conferencias Entonces En ese sentido Creo que Que va a ser complicado Quizá aquí hablando Desde el punto de vista Más de lo que pueda Denominarse Industria cultural Y desde el punto de vista De las humanidades Pues Personalmente El discurso La idea que yo tengo Es la misma Que la que tenía Antes de esto Es decir Me parece Que de hecho Incluso más Se va a potenciar La necesidad De un discurso Que analice Los problemas Contemporáneos Que estamos sufriendo Yo creo que eso es fundamental Es decir No solamente Adoptando En este sentido Y ya sabéis Que yo hablo mucho Desde el enfoque De humanidades digitales Metodologías Que permitan Analizar Y formular Preguntas distintas Sino que Ahora más que nunca Buena parte De las preguntas No las vamos a tener que hacer Sobre una contemporaneidad Que nos ha atropellado A todos Y yo creo Que la gente Está esperando Bueno Pues interpretaciones Sosegadas De gente que estudia De gente que aprende De gente que es capaz De callarse Buena parte del tiempo Porque Porque reconoce Que no sabe Qué decir De lo que nos está pasando Al margen De que ya sabemos Que en las redes Pues todo el mundo Es experto en todo Y yo creo Que en ese sentido Las humanidades Tienen que Fortalecerse Y además Si pueden Intentar Desarrollar Un discurso Seductor Que consiga llegar También a ese público Que ahora mismo Está acostumbrado Al meme Y al zasca Y sé que esto Es muy complicado Pero Creo que es fundamental Porque Los que ya están Los que ya Entre comillas Participan Del mundo De la humanidad Del mundo Del pensamiento De la lectura Bueno Ellos iban a estar ahí Estaban antes Pero ¿Y el resto? Y realmente Creo que la sociedad Lo necesita Yo creo además Que hay que Emplear instrumentos Fundamentales Categorías teóricas Para analizar Claro Esteban Habla de contingencia Efectivamente Estamos en una Contingencia Absoluta Prácticamente Como en Esperando a Godón Como cuando se Se quitan los zapatos Al comienzo De la primera escena Y se le caen Piedrecitas Es todo una Casi contingencia De la banalidad Pero creo que hay instrumentos Que sí teníamos que rescatar Yo pensaba Hablamos de lo común De Nancy De Expósito Pero también tenemos que hablar De biopolítica Quizá parezca como Un palabra muy Pero si tú explicas Que efectivamente Lo que se está haciendo También a través del Estado Son formas De regularización Del cuerpo De la vida De disciplinamiento De nuestro cuerpo Y también De intervenir En el control De la muerte O sea Que no solo hay que Volver a Foucault Y a la biopolítica Sino que también Tenemos que pensar En la necropolítica La necropolítica De la que habla Mamed Después Sayac Solo vinculada A los países Del tercer mundo No También hay necropolítica Y formas De organizar La muerte En Europa Y en el primer mundo Porque también Una cosa que me llama Mucho la atención Es como Esta especie de idea De que el virus No sabe de clases sociales Y sí Es que hay que volver A pensar en un punto De vista marxista ¿Realmente pensamos Que el virus No sabe de clases sociales? ¿En serio creemos Que O sea Que alguien Con muchísimo dinero De 50 O sea Es que Me parece absurdo Que Esa idea Pues se siga repitiendo Como un mantra Porque Por supuesto Que hay un componente Que escapa a la clase Pero este virus Como cualquier otra enfermedad Que tenga que ver Con el cuerpo No escapa a la clase social ¿No? Sí, bueno Yo estaba pensando Una noticia Que he leído hoy Sobre el rey No sé si es de Tailandia O de Malasia Que se ha ido A pasar El coronavirus A Suiza Con 20 De sus mujeres Y que en el país Estaban diciendo Que para qué diablo Necesitamos un rey O sea Puede que de aquí Salgan algunas revoluciones Incluso ¿No? No sé Pero yo creo que Está claro Que no todo el mundo Lo 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 La vida Nosotros tres Teníamos Era ir al parque Era la universidad Era las clases El espacio común Que tiene Nuestro hijo Nuestra hija Era ir A la escuela Y eso no está Y ahora El único espacio Que tienen Es el de las condiciones Más o menos Precariadas O precarias Que cada cual Tiene dentro de su casa Claro Y obviamente No es igual Un autónomo Que esté Teletrabajando Y que no pueda Bajar el ritmo Porque tiene que mantener Un mínimo de ingreso Que a lo mejor Nosotros Que podamos contar Con una mayor flexibilidad Mientras podamos Gestionar las clases Y eso ahora mismo No se ve No se ve No se ve Porque nos falta El espacio común Que hay el espacio material De encontrarnos físicamente Yo creo que eso Si es algo que Que cuando salgamos Vamos a tener que Encontrarnos expresamente Para hablar de esto De hecho Una de las propuestas Que teníamos Cuando lanzamos El tema de UGR en casa Que es que hagamos Un encuentro Con un enfoque Participativo Y de innovación social Para decir Oye ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos sacar de esto? E intentar generar sentido Y significado Para la comunidad Claro Es que hemos perdido Los espacios Que utilizamos También como niveladores Equilibradores Como los colegios Las universidades Que igualan un poco E intentan superar La desigualdad Pero claro Al cargarnos esto Ahora mismo Es lo que tú dices Cada familia Va según sus posibilidades Es decir Es aumentar Esa brecha Esa desigualdad Sí Miguel que creo que te he parado El micro No iba a decir nada No iba a decir nada Sí Bueno Os quería preguntar Ya por ir acabando Porque creo que va a ser El primer día Que me voy a saltar El aplauso de las 8 Son las 8 de la tarde Y precisamente El espacio que tenemos Ahora en común Es ese aplauso A las 8 de la tarde Os quería preguntar ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Los que estáis por aquí ¿Qué sueleis hacer? ¿Salís al balcón? ¿Cómo lo hacéis vecindario? Vamos a hacerlo nosotros aquí Esa es la 8 de la tarde Pues nada Yo lo que hago Es salir con mi mujer Y con mi hijo A aplaudir Ahora mismo Los escucho ahí Aplaudiendo Y nada Nos vemos con los Con los vecinos Que ya nos empezamos a conocer Sobre todo cuando ya Ya anochecen más tarde Claro Nos vemos las caras Y pues la verdad Es que es un momento Muy bonito Muy bonito del día ¿No? Sobre todo porque Ya marca Te anima El estado de ánimo Y también te ayuda A regular Incluso los horarios ¿No? Yo mira Yo lo del aplauso También lo vivo Como una cuestión De clase ¿No? Y también ahí Quiero recordar ¿No? Que comenzaba Este programa de Radio Migue Justamente Evocando eso ¿No? Que somos unos privilegiados Yo vivo en el centro De Granada Hay muchísimas Casas desocupadas Mucha desocupación En mi zona Y yo te puedo decir Que el 80% De mis vecinos Son muy muy mayores Entre O sea Los más jóvenes Pueden tener Sesenta y pico años Cuando salimos Al balcón La única niña La mía Y bueno Y después un adolescente Yo que sé Que calculo Que tendrá 18 o 20 años Pero el resto Son personas mayores Que aplauden Un minuto Y después ponen A toda pastilla El himno de España Muy bien Entonces claro Nosotros nos volvemos A la casa Mi niña El primer día Al principio Cuando escucho música Que empezaba a bailar Y después Como es una pequeña Feminista y republicana Empecé a decir Mamá No gusta No gusta No gusta Y nos metimos dentro Entonces yo por ejemplo Cuando veo Cuando veo las fotos De mis amigas De Málaga Pues que Ponen música Como ha dicho Migue Es un espacio De socialización De conocer a los vecinos De preguntarse Qué tal Yo eso No lo estoy viviendo O sea Para mí Es un momento Incluso No tan agradable Del día Claro Es que depende De lo que te toque Hay gente Que le están poniendo Terno Y están ahí pinchando Y dices tú Bueno y qué hago yo aquí A la 8 No me gusta Claro A mí El momento este Me recuerda justamente A una cosa Que hemos hablado antes Que es el Aquello espacio en común Que generamos Desde muy diversos Puntos de vista Políticos e ideológicos ¿No? Como lo que hablábamos Anteriormente Por ejemplo Con la renta básica Yo una cosa Que me he preguntado Mucho estos días A qué aplaude la gente O con qué Aplaude la gente Cuando aplaude Y qué pasará El día que esto pase La gente Toda la gente Que sale a aplaudir Casi como un Momento Heroico Épico Y reclamará Mejores condiciones Para los cuidadores Para las cuidadoras Para las enfermeras ¿Qué pasará el día después? ¿En qué se traducirán Esos Esos aplausos? Me parece genial Que hayamos encontrado Ese punto en común Porque creo Como he dicho antes Que es el momento De encontrar Espacio en común Pero me gustaría saber En qué se convertirá El aplauso Cuando ya No haya que aplaudir Y bueno Y bueno Esa es un poco La pregunta Que me formulo También no solamente Los aplausos Porque había también Caceroladas Yo ahora lo pienso Y realmente creo Que ninguna de las Que ha habido Quizá Era el momento De hacerla Ni contra el rey Ni contra el gobierno Ni contra nadie ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Creo que Bueno Yo Discrepo Porque creo que Cualquier momento Es bueno Si de forma Respetuosa Se expresa una opinión Ya sea una U otra Y no Yo no puedo estar En contra de la Movilización social Siempre que sea pacífica O sea que me parece Eso me parece bien Lo que pasa Lo que me llama la atención De los aplausos Es que Bueno Lo mismo que Javi Que se dedica a la comunicación Social y a la sociología Si hubiese una guerra Estaría empleado En los servicios de propaganda Pues yo como historiador Pues también estaría Entonces Me gusta ver mucho Los telediarios Y ver Después de dar Los terribles cifras De lo que está pasando A que dedican su tiempo Y siempre hay una parte Dedicada a los aplausos Y historias Bueno Entrañables Positivas Para levantar la moral Como en muchas guerras ¿Verdad? Y llama mucho la atención Porque hay una cosa Que nunca sale Por lo menos Yo no lo he visto Y Y es un contraste Muy grande Entre este momento De los aplausos De los que Como digo Yo participo Y Y otro momento Y es cuando salimos A comprar Cuando salimos a comprar Cada 3-4 días Y la relación Que tenemos con la gente No es nada comunitaria Ni es nada cariñosa Es más Es de sospecha Es de distancia Es de De bueno De desconfianza absoluta Y Esa parte también está Y esa parte también Me preocupa Yo fui ayer Y volví un poco tocado O sea Hacía dos semanas Que no conseguí No salir en dos semanas Prácticamente Y cuando volví Del supermercado Volvía con esa sensación Que tú dices Miguel Y bastante Oscura Bastante mal Yo hice una compra En un Gran En un hipermercado Que tenía que ir a recogerla Me dieron cita Para una semana después Y la fotografía Que había allí La gente esperando Con los coches Te juro que debe ser Lo más parecido Cualquier tipo de trapicheo Sospechoso Que pudiera imaginar ¿No? Y Y bueno Yo sé una cosa Que no sé si os pasa Y a mí me está resultando Muy interesante Y es Gracias hija Y es El momento De salir al balcón Y mirar Contemplar La naturaleza Y aquí ya hablo De la ciudad Como naturaleza ¿No? Porque me parece Casi como un ser Inanimado Y tener una sensación De extrañamiento Como si No fuera parte De mi ecosistema Ahora Como si fuera un lugar De alguna manera Inhóspito Como si ahora hubiera Algún peligro ahí fuera Que no lo había antes Cuando realmente El único peligro que hay Si es que lo hay Es un peligro Que yo puedo llevar dentro Que es el virus Porque la naturaleza Y yo creo que Nuestra provincia El área metropolitana Está ahora más limpia De lo que ha estado En los últimos 30 años Es decir Hay una cosa Que me deja un poco Así como desasorregado Y es que el mundo Sigue perfectamente Y la naturaleza Sigue perfectamente Sin nosotros Somos absolutamente Contingentes Y Y bueno No sé si casi son Imágenes Un poco Apocalísticas En ese sentido ¿No? Vivir sin Vivir nosotros En ese mundo Yo creo Lo que estás describiendo Es Benjamin Es lo que él dice En el libro de los pasajes El extrañamiento De la mirada O sea justamente Está como él diría En estado de arte Esteban Crea Ponte a escribir Cuando el sujeto O el flaner En este caso Él lo habla desde ahí Es capaz De extrañar la mirada De O sea También lo puedes pensar Desde brecha Si quieres Pero De lo cotidiano De ser capaz De verla como algo Ajeno Como la miraría Por primera vez Un extranjero Benjamin dice Que ahí Es donde surge Justamente El arte Me va a animar Escribe Escribe O coge una guitarra Y ponte No está complicado Por ir despidiendo Tampoco Nos queremos Quitar mucho más tiempo Una recomendación Que nos podáis hacer Para los que estamos Aquí en casa Una recomendación De algún libro Alguna peli Alguna serie O de alguna actividad O no sé Algo que nos pueda ayudar A los demás A decir Venga vamos a Estaba pensando Leerme este libro Venga me lo voy a leer Porque Ana lo ha dicho Por ejemplo Así me animo Venga Alguna recomendación ¿Qué se os ocurre? A ver Yo he creado Se lo he dado A mi estudiante Un kit De supervivencia En tiempos de apocalipsis Ajá Entonces le he dado Yo soy Especialista Literatura latinoamericana Pero soy sobre todo Argentinista Entonces le he dado Tres recomendaciones Una novela gráfica Que supongo que conocéis Que es una joya De la distopía Que es El Eternauta De Oscar Me lo estaba imaginando Uno Dos El Camino de Ida De Piglia Porque creo Que la figura De Sabéis De que va Es una novela De campus Que está basada En la figura De una bomber De anarquista Neoludista Terrorista Estadounidense Netflix también Creo una serie Hay un documental Sí No una serie Bueno una serie Documental Sí Es que Piglia Va mucho más allá Le he dado Una interpretación Filosófica Sabéis que le escribió Ese tratado Sobre la sociedad Industrial Y su futuro Que es que lo estás leyendo Y dices Madre mía Es que es lo que está pasando Ahora Y además me parece Se la recomiendo A mis estudiantes Porque es una novela Que también reflexiona Y vindica el papel social De la universidad O sea Pero el papel social Como espacio En el que se genera Resistencia O sea Donde realmente Se puede seguir hablando De marxismo Y de comunismo Sin ningún tipo De desplazamiento O de eufemismo Como propone Esteban En la universidad Es un espacio Que durante un tiempo Se ha visto Justamente como lo contrario Como el espacio Del mainstream De lo normativo Y Piglia También ve ahí Como justamente Puede ser Un espacio De la resistencia Y el tercero Es un libro De una mujer Además tiene una lectura Feminista Y es literatura gótica Y de terror Distópica Que viene al pelo Y es el de Mariana Enríquez Que se llama Las cosas que perdimos En el fuego Es una brutalidad De libro Anagrama Lo ha elegido Como uno de esos Libros que ha puesto A disposición gratuita En plataformas como Amazon y tal Así que por favor Os lo recomiendo Porque además De todo Esa lectura De terror De distopía Y de lo gótico Que plantea Hay una lectura Feminista Potentísima Genial Nos la apuntamos Gracias Bueno pues A ver Como hay que decir Un libro Pues digo Que me estoy leyendo No Pues sí Voy a decir eso Ahora mismo Estoy terminando Ahora que tengo Tanto tiempo El último libro De Paul Preston Que se llama Un pueblo traicionado Que tiene como 600 páginas Pero se lee muy bien Y además Como sabéis que Si según parece Lo van a hacer Doctor honoriscosa Por nuestra universidad Y pues bueno Es buen motivo Es un libro Que habla sobre Bueno La tesis central Es una visión De la historia De España Desde el año 1875 Hasta hoy Y la idea central Es que los políticos Pues nunca han estado A la altura Y que lo mejor De nuestra historia Pues seguramente Ha sido el pueblo Por cómo ha sufrido Y cómo al final Ha conseguido salir adelante A pesar del egoísmo De la corrupción De muchos de sus políticos Yo creo que es un libro Que me está sorprendiendo Y que creo que es bueno Para esta época Pero si tengo que dar Un consejo Así pues no sé Más bien algo Que estoy experimentando Porque no me veo Nadie para dar Consejos personales Pero la idea Que bueno Que intentemos sacar Lo bueno Lo que estamos Experimentando Y creo que Una cosa muy buena Como no Aprovechar Para estar solo Lo que nuestro hijo Nos deja ¿Verdad? Cuando es pequeño Pero para Estar con nosotros mismos Acostumbrarnos A o estar en silencio O dedicarnos tiempo A nosotros O dedicar tiempo A aburrirnos Dedicar tiempo A mirar hacia nosotros Y intentar Entender esto Y ver cómo va a ser El futuro Cuando salgamos Y pongamos el pie En la calle Yo creo que Es un buen ejercicio En el que también Se lleva mucho tiempo O sea que se pasa El tiempo bien Genial Gracias Miguel Ángel Esteban Cierras tú Una novela Que leí hace Un año y pico Y que la compré En la feria El libro que tenemos De Saldo Y demás El típico libro De fondo De biblioteca Que nunca sé Si acabaré leyendo Pero lo acabé leyendo Y se llamaba La cuarentena Del eclectio Y es un libro Que me maravilló Porque cuenta La historia De tres personas Dos bellas parejas Que van a leer La Mauricio Y en el viaje Hacia Mauricio Pues hay algún caso De alguna enfermedad En el barco Y acaban En una isla paradisiaca A unas costas De la isla A unos kilómetros De la isla De Mauricio Entonces El modo en que cuenta El mar El modo en que cuenta La relación Entre las personas Allí La degradación Que se va produciendo Es de una belleza Que realmente Vale la pena Y luego Comentar también Quizá un par de ensayos Que estoy ahora leyendo Lo que puedo Porque bueno También Julia Tampoco me deja Tanto tiempo Uno es Una Una teoría De la democracia Compleja De Inerarity Que me parece Un libro bastante interesante También para pensar Un poco Lo que nos está pasando Y el otro día También empecé A meterle mano A Punto Ciego De Fernando Broncano Que tiene como subtítulo Ignorancia pública Y conocimiento privado Que creo que también Va muy al pelo De lo que está pasando Luego También quizá Una recomendación De cine Que estoy aprovechando Y eso sí Por la noche Intento ver Cine Mientras hago otras tareas Sobre todo En filming Que me he vuelto A enganchar Cine surcoreano Fantástico El ganador Del último Oscar Y bueno Entre los directores Me cuesta trabajo Recordar los nombres De los directores Pero películas como Mother Como Oldboy Como Niebla Que son Espectaculares Y un documental Que vi el otro día Y ya con esto Acabo Que es El hombre que diseñó España El hombre que diseñó España De José María Cruz Novilla Fantástico Me dejó impresionado Este hombre Ha hecho Todos los logos De los que tengáis memoria Sí señor Desde los años 80 Hasta hoy Una cosa Un cartel de diseño Los billetes Las pesetas Las hizo también este hombre Yo creo que a día de hoy No hubiera podido Porque no le habrían dado Los contratos Por las nuevas leyes Que tenemos Pero brutal Brutal Cruz Novilla Yo creo que habría que traerlo No sé si se habrá hecho Aquí alguna exposición Ana Sobre este hombre Pues yo creo que no No sé Creo que no Nosotros no Yo de verdad Os animo a que veáis El documental El hombre que diseñó España Y que lo traigáis Al intelectual Y su memoria O sea Porque de hecho Buena parte Del documental De que la transición Lo que necesita Era una revolución estética Del diseño Y bueno No sé Muy interesante Ya lo dejo aquí A los de letra Para ver si Tú lo entrevistas ¿Cómo? Y tú lo entrevistas Lo traemos Lo invitamos Y tú lo entrevistas Venga Sí, sí Vamos Oye chicos Chicas Muchísimas gracias Por inaugurar Estos encuentros UGR en casa Recordamos a todos Los que nos están Yendo Que todo esto Forma parte De una iniciativa Que podéis ver Buscar Como UGR en casa Punto Labingranada Y además Estos encuentros Van a continuar El próximo viernes 3 de abril Seguimos Vamos a hacer Otro encuentro De este tipo A la una de la tarde Con Margarita Sánchez Javier Valls Y Juan Ibermejo Vamos a seguir Hablando Vamos a seguir Necesitando Estos espacios De diálogo Y como digo Damos las gracias Esteban Ana Por estar aquí Inaugurarse Nuestros padrinos Madrinas De este primer Encuentro Y lo dicho Os animo A que nada Pues que estéis Por aquí En los siguientes Encuentros Y a todos Los que nos están Escuchando Pues que sigáis Escuchando estos programas El lunes El magazine Y el miércoles Y el viernes Estos encuentros Gracias por Vuestro tiempo Por dedicarnos Este ratito A compartir Como veis vosotros Lo que está ocurriendo Ahora mismo Muchas gracias Muchas gracias A ti Javier Muchas gracias Por la experiencia Gracias Gracias